Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, me encuentro en nada más y nada menos que las paradisiacas playas de Guanacaste. Por fin, estoy disfrutando del pura vida guanacasteco, mai. Ahorita ya, uy, 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 basura, ahorita ya, bajura, perdón. Ahorita ya también el grito guanacasteco y todo, absolutamente todo. Pero oigan, les quiero compartir en dónde estoy. Usted tal vez no sabía, pero no solo en Limón tienen Puerto Viejo. Esto se llama Puerto Viejo, mis hermanos. A la par queda Brasilito, ahorita les enseño, Conchal y Flamingo. Si usted quiere aventarse el tour de playas por acá, pues va a caminar aproximadamente una hora a su paso. Pero va a disfrutar de cada una de estas playas. Está maravilloso el agua, el clima está mejor imposible. Y pues aquí estoy, amigos, disfrutando de Guanacaste, Costa Rica. Les cuento un poquito el itinerario que traemos al día de hoy. Hoy vamos a las fiestas típicas de Santa Cruz, Guanacaste, para que no se pierdan ese video. Hacer un videazo, un señor videazo, por supuesto, que no se pueden perder. Las fiestas típicas dicen, por muchos ticos, las mejores fiestas del país. Así de sencillo lo manejan, ¿eh? Ya usted sabrá si lo cree o no. Pero la verdad, chingón, les muestro. Como les digo, todo esto es Puerto Viejo. Todo esto es Puerto Viejo. Y en la parte de allá, o sea, para acá, se encuentra Brasilito. Aquí a mis espaldas está Brasilito. Y luego caminas un poco más con Chal y Flamingo para allá. Claro que se ve cerca, pero siempre sí te avientas una hora hasta Flamingo. Una hora y media, yo creo. No más. No, sí dos horas, fácil. Vean ese azul y esta arena tan limpia. Obviamente estos son conchitas, no te molestan en los pies, evidentemente. Pero es un azul riquísimo para estar disfrutando. Yo ya estoy listo, ¿eh? Ya para meterme chingo, madre, ahí la vara y todo. Por supuesto que quiero agradecer a mis amigos de La Boya. Es un parque acuático, un gran hotel, restaurante. Tienen todo ahí para que te alojes, para que disfrutes de tus vacaciones en Guanacaste. Y es que está muy padre también su ubicación porque estamos a 15 minutos de La Boya. Entonces puedes disfrutar de La Boya. Puedes disfrutar de todas estas playas que ya he mencionado donde estoy. Y también te queda relativamente cerca Santa Cruz-Guanacaste. Entonces, mis hermanos, ¿qué les cuento? Andamos disfrutando de Guanacaste. Ahora sí me puse mucho bloqueador. La vez pasada que fui para Nayarit, México. Me fue muy mal, sobre todo en los pies. Pero, amigos, ya estoy preparado ahora sí porque no quiero sufrirla. Porque me voy a estar mucho viviendo el playa, montaña y sol. Viviendo el pura vida de Costa Rica. Y ya estoy preparado ahora sí. Esto va para todos los chicos, mis hermanos. Pura vida, les mando un fuerte abrazo. Gracias por tanto apoyo. Disfrutando de su país. Tienen un país maravilloso. Yo sigo sin entender qué hacen en Cancún, chicos. Bienvenidos siempre, pero, oye, no entiendo. Simplemente no entiendo. Pura vida. Salud. Ahora, si no quieres caminar en la playa, así por toda la arena, hasta llegar a las otras playas, que realmente está cerca. Yo lo haría. O sea, echándome una imperialita, disfrutando a gusto. Yo lo haría el tour, caminar hasta allá. Pero si tú no quieres caminar, aquí te cobran algunos colones para llevarte en lancha. Y haces cinco minutos. Igual te pueden estar dando el tour por todos lados. Pero yo lo haría. O sea, sí haría lo de caminar y todo. Me comentan que antes sí como que se daba el acceso por estos lados para que metieras tu vehículo, metieras tu carro y ya pudieras ir para allá sin ningún problema. Ya no. Y la verdad, se me hace mejor así, realmente. Pero, pues bueno, quería darle información. Como les digo, caminando a la próxima playa, harías aproximadamente entre 20 y 30 minutos caminando. A un paso lento, disfrutando, tomándote la cerveza y todo. Pero, para llegar, por ejemplo, a Flamingo, que está de aquel lado, es decir, a mis espaldas, pues obviamente es mucho más lejos. Haces 20, 25 minutos en lancha. Entonces, ahí está el dato. Aquí está maravilloso, la verdad. Y es que ni siquiera tuvimos que pagar por toldos, por sombrillas, por nada de esto. Porque, pues hay mucho árbol. No veo el caso pagar en eso. Te lo vas a ahorrar. Pero sí, aquí está el snorkel, aquí está la banana. La banana, este, ¿qué más dan? Les hacen un tour. Está magnífico por acá. Pura vida, güey. Disfruten este color, amigos. Chéquense nada más qué colores tiene esta playa. La arena, arena blanca también un poco. Amigos, la verdad es que ni siquiera hubo necesidad de pasar a Conchal. Sé que muchos me van a criticar un poquito. Pero hoy es que les platico que cómo disfruté de Puerto Viejo. Es magnífico. La verdad es que estuvimos nadando riquísimo. No tiene piedras así feas que te lastimen ahí en la playita. Está poca concha porque también luego la concha medio lastima un poquito ahí en la arena. No, no, no. Está buenísimo. La temperatura del agua en la playa buenísima también. La pasamos pura vida. Y es que les cuento, tenemos que regresar a La Boya que es donde nos estamos hospedando. Y vamos a prepararnos para de ahí pasarnos a las fiestas típicas de Santa Cruz aquí en Guanacaste. Entonces, pues vamos a disfrutar. Obviamente los voy a grabar muchísimo allá en las fiestas. A ver qué se me ocurre hacer de dinámicas para conocerlos y estar ahí cotorreándolo un rato. Pero va a estar buenísimo. Así que, mis hermanos, un poquito aquí las recomendaciones en Puerto Viejo, Guanacaste. Y dirás, ay, Guanacaste, sí, Guanacaste, dije bien, estamos en Guana.